La Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los Andes cuenta con modernos laboratorios y amplias instalaciones que garantizan una enseñanza personalizada para que los estudiantes superen los retos y desafíos de su formación profesional. Nuestros alumnos realizan prácticas de pre y posgrado en clínicas particulares y hospitales de salud y el MINSA para desarrollar sus conocimientos con el objetivo de ser destacados y experimentados profesionales de la salud.